hola hola chiquillos hoy tenemos un nuevo vídeo de noticias y rumores hablaremos de super mario bros avatar el camino del agua guardianes de la galaxia volumen 3 shazam el hoyo la conclusión de final space invasión secreta y lo nuevo de mortal combat esto es cabritas y pop con empecemos bueno nosotros no nos cansamos de hablar de esta cinta y es que super mario bros la película está destrozando la taquilla esta cinta tiene el mayor estreno del 2023 hasta la fecha de grabación de este vídeo la película es colorida y muy fiel a los diseños de los personajes del videojuego gustando tanto a grandes como pequeños pero los críticos se dedicaron a destrozar la cinta por la insistencia de la misma en hacer referencias a los videojuegos por sobre la trama de la misma pero porque le exigen una película como esta algún tipo de profundidad es una cinta animada familiar o sea es una película para todo público y creo que en este caso un poco más de profundidad no hubiese funcionado para el público infantil esta película está haciendo historia recaudando más de 1245 millones de dólares super mario bros la película se ha convertido en la cinta más reductable del estudio illumination y se encuentra en el top 5 de las películas animadas más taquilleras de la historia ocupando el número 4 hasta ahora pero díganme ustedes qué les parece esta película ahora vamos con una rapidita y es que hay buenas noticias para los fans de avatar otra de las películas más vistas en el cine recientemente y si no la han visto todavía les cuento que la película estará disponible muy pronto en disney plus específicamente el 7 de junio o sea dentro de muy poco tiempo así que ya pueden ver la película sin preocuparse a la hora de ir al baño por las 3 horas y 12 minutos de duración de la misma pero ustedes que dicen ya la vieron o será la primera vez que la vean tú no 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 si digo no no y ya vieron guardias de la galaxia volumen 3 pues les cuento que existían predicciones muy malas para la taquilla de esta cinta pero está gracias a dios está teniendo una gran aceptación por parte del público y es que la película hasta la fecha lleva 542 millones de dólares recaudados por taquilla y lo asombroso es que ya superó en taquilla a ant-man 3 lo cual a mi opinión da a entender que el público no está cansado del cine de superhéroes el público está cansado de películas malas de superhéroes que últimamente nos han entregado muchísimas y me gustaría pensar que si nosotros no dimos cuenta de esto los estudios también deberían estar dándose cuenta de que esto está pasando pero díganme en comentarios ustedes qué opinan no puedo argumentar nada ante esa lógica y ahora vamos de una película muy buena a una película muy mala y es que para sorpresa de nadie ya saben furia de dioses ha sido un terrible fracaso considerándose el peor fracaso del universo cinematográfico de dice esta cinta ya terminó su tiempo en los cines recaudando a nivel mundial unos 133 millones de dólares contando con un presupuesto de 120 millones de dólares esto sin contar el gasto en marketing entonces habría que sumarle unos 100 millones de dólares más por lo que desde ya esta es la película que ha tenido peor desempeño en la historia de dice y si no lo has visto pero tienes curiosidad de verla esta estará disponible a partir del 23 de mayo por el sistema de streaming hbo max pero honestamente qué opinan ustedes de esta película deshonor deshonor sobre toda tu familia toma nota deshonrada tú deshonrada tu vaca desbasta y ustedes se acuerdan de la película española de netflix del 2019 el hoyo bueno a mí me gustó muchísimo en su momento creo que era una buena crítica la sociedad y también creo que tuvo un buen cierre creo que una segunda entrega no nos podría dar una profundidad como nos la dio esta o tal vez si no lo sé pero el caso es que netflix no confirmó la secuela no se sabe mucho de este proyecto pero sí que llegará próximamente al sistema de streaming y continuamos con netflix ustedes veían la serie animada de final space a mí me gustaba mucho esa serie era una de las pocas series animadas de netflix que en realidad me gustaban pues resulta que warner bros son los reales dueños de esta serie y para los que no sepan esta fue cancelada el año pasado después de tres temporadas warner tomó esta decisión como estrategia de cargas fiscales en la empresa pero bueno dentro de todo tenemos una medio buena noticia porque después de todo si tendremos un final para esta historia pero no se emocione mucho porque no tendremos un final de forma de cuarta temporada o una película o algo especial volvió en forma de fichas cambiaste mi alma por unas fichas el cierre de esta historia será en formato de novela gráfica escrita y financiada por su mismo creador holand rogers esta contará con un solo número y se titulará final space the final chapter o como lo diríamos en español el capítulo final todo esto bajo unas condiciones muy estrictas por parte de warner discovery y algunas de estas son las siguientes este proyecto no puede ser financiado por un kickstarter sólo puede autofinanciarse por una preventa ésta sólo se puede vender por la página oficial de rogers o sea que no se puede vender ni por amazon ni por ningún distribuidor externo la novela debe ser autopublicada porque por alguna razón warner no quiere que ninguna editorial la publique la novela estará sólo disponible en formato físico o sea que tampoco tendremos copias digitales honestamente no sé qué le hizo este pobre hombre a warner porque lo bien tanto y se la pongan tan difícil para concluir su historia pero poco más se sabe sólo que se espera que sea publicada en algún punto del 2024 hay bueno que la preventa inició con un costo de 125 dólares y que serán 10.000 copias en un principio dudo que con todo esto vayamos a tener esta historia traducida al español para nuestros países en latinoamérica pero ustedes qué opinan estoy confundido es un final triste o un final feliz es un final y basta alguien está emocionado por los dos nuevos proyectos de marvel invasión secreta y de marvel porque yo no porque bueno en un principio de marvel si iba a ser capitana marvel 2 pero a raíz del fracaso y la poca aceptación del personaje esto ha cambiado luego tuvimos la presentación de monica rambo en la serie de cuando vision que está bien el personaje pero bueno es normal es un personaje olvidable y por último tuvimos la serie de mis marvel que la actriz y el personaje son bien simpáticos pero la serie es muy aburrido o sea los villanos quienes son los villanos eso yo vi la serie y a mí se me olvidó y yo creo que aparte de mí y otro amigo nadie vio esa serie ahora tendremos una película de los tres patitos feos de marvel en una sola entrega pues yo en lo personal no espero nada de ésta y es que en realidad no veo nadie hablando de esta película sólo faltaba que metiera así jorge y para que nadie la quisiera ver aunque a mí sí me gustó su serie es una opinión un poco controversial pero si a mí sí me gustó bueno menos el final que sí me dejó muy confundido y eso no no me gustó todo eso de esta película la serie de invasión secreta me tiene que me tiene aún más indiferente en este no va a salir ningún superhéroe el personaje más conocido va a ser nick fury nada o sea en realidad cero interés él no salió en infiniti war ni en endgame y a nadie le importó ahora vino el actor que interpreta el personaje a decir que tanto la película como la serie son la misma historia que no puedes entender uno sin ver la otra pero personalmente yo creo que ese señor sólo está vendiendo humo pero ustedes qué opinan donde nada puede mal ir sal es salir mal es lo primero que sale mal ahora hablemos nuevamente de mi juego favorito y no es otro que mortal kombat en el vídeo anterior hablamos de los rumores de la secuela de la película del 2019 y ahora hablaremos del juego como tal y es que estamos muy pronto a la salida de la nueva entrega esta debería ser mortal kombat 12 pero la compañía decidió hacer nuevamente un reinicio y por eso éste se llamará mortal kombat 1 bueno y debo admitirles que en este primer tráiler se ve demasiado bien pero bueno a lo que vamos ya la saga nos tiene acostumbrados a tener personajes invitados desde la entrega número 9 hemos tenido a personajes como freddy krueger el depredador alien el joker rambo robocop terminator y muchos otros para esta entrega los rumores indican que tendremos como invitados a homelander de the boys ya peace maker del escuadrón suicida yo creo que estos dos personajes combinan muy bien con la saga pero díganme ustedes qué opinan yo lo sé tú dime y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó regálame un bonito like y compártenos a pero ya se me olvidó se me olvidó ustedes también están jugando celeste of the kingdom está demasiado bueno este juego igual si no ha avanzado tanto pero qué maravilloso es díganme abajo si también lo están jugando ah bueno y suscríbete también que nos ayudan muchísimo y bueno como siempre yo soy ricky gix esto es cabritas y pop con si nos vemos en el próximo chau chau